Eddie Redmayne camina seguro en una saga fímica Los Ángeles, F, de la noche a la mañana, Eddie Redmayne se convirtió en uno de los mejores actores de su generación. Tras ganar el Oscar por The Theory of Everything, La Teoría del Todo, y su candidatura por The Danish Girl, la chica danesa, disfruta del éxito de Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, y dice que no dudó en confiar su futuro a J.K. Rowling Todo empezó con una reunión con el director David Yates, explica el británico acerca de su implicación en esta franquicia que sirve como precuela de la célebre saga de Harry Potter y cuya primera entrega, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, 2016, recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo. No sabía nada del proyecto y el guión se estaba aún escribiendo. David me dijo que J.K. estaba a los mandos y poco a poco fui descubriendo más. Me encantó el personaje, pero no me enteré hasta más adelante que había planificadas cinco películas. Reconoce el actor de 36 años, es algo que intimida, porque pones tu vida en ello. Son varios años de tu carrera en manos de otras personas. Pero la mente encargada de crear este mundo, la escritora, es una de las más privilegiadas de este siglo, así que puse mi vida y mi futuro en sus manos. Creo que es un lugar maravilloso donde estar. Red Main es consciente de que para el público puede parecer que su éxito ha llegado de manera fulgurante, pero recuerda que viene trabajando duro desde que comenzó a hacer teatro con apenas 10 años. Mi realidad es muy diferente a la perspectiva que tiene la gente de mí. Llevo trabajando casi 20 años y tengo muy presentes las audiciones en las que me rechazaron o las películas que nadie vio. Tuve unos comienzos difíciles, pero estoy muy agradecido por mi trayectoria, indica el actor, que comenzó a ser conocido tras su participación en My Week with Marilyn, Mi Semana con Marilyn, 2011, y Les Miserables, Los Miserables, 2012. He puesto toda mi pasión a películas que nadie ha visto, así que deseo que esta saga tenga una gran acogida e impacta a la gente tanto como lo hicieron las películas de Harry Potter en mí. Red Main interpreta en la saga a Neutscamander, un viajero experto en el estudio de criaturas mágicas cuya labor le llevará a escribir el libro de texto que aparece en la novela Harry Potter y la Piedra Filosofal. El próximo viernes 16 llega a la cartelera la segunda entrega de la franquicia, The Crimes of Grindelwald, Los Crímenes de Grindelwald, que cuenta con Johnny Depp y Yudlow, en la piel de Albus Dumbledore, como grandes incorporaciones al reparto y numerosos guiños a los fanáticos de Harry Potter, incluido el regreso a la Escuela O'Warts. En esta ocasión, los protagonistas deberán hacer frente al poderoso mago Geyer Tirindelwald, cuyo objetivo es dominar la tierra criando magos de sangre pura. Creo que la primera parte era muy cálida, el objetivo era presentar a los personajes, tipos que no encajan bien en la sociedad pero que encuentran apoyo los unos en los otros. Ahora, el peligro que les rodea es mayor y la historia, aunque hay magia, humor y romanticismo, es más oscura. El personaje de Depp es el causante de ese cambio. Sin necesidad de grandes histrionismos más allá de su peculiar caracterización con el pelo teñido de rubio y un ojo sobrecogedor, el actor cuya elección por parte del estudio Gornier Bros, fue muy criticada en la red tras haber sido acusado por su exmujer Amberger de violencia doméstica, logra crear un personaje terrorífico, describe Redman. Grindelwald es terrorífico porque es un manipulador, y Johnny aportó un gran encanto al personaje. El pasado hemos visto como los grandes villanos de la historia lograban seducir a la gente, en parte, con su carisma. Y Johnny ha logrado que sus propósitos suenen muy reales. ¡Suscríbete al canal!